Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio y una nueva temporada de Libre y Loca, ese podcast que te acompaña después de terapia, en el coche, camino al trabajo, antes o después de clases, hasta cuando te maquillas para salir, ese podcast que si te suma y te gusta y recomiendas, espero que ya sigas en la plataforma de audio donde lo estés escuchando y que obvio pues ya te hayas suscrito a YouTube. Si no lo has hecho, te doy aquí unos momentitos para que lo hagas y le des suscribir a ese botón o seguir y también que prendas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Voy a empezar este episodio haciéndote algunas preguntas que quiero que vayas respondiendo en tu cabeza. No hay presión, no es un test, es algo muy personal. ¿Eres empático? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, estoy casi segura de que hoy por hoy o en algún momento de tu vida has sido complaciente. Ahora, ¿te gusta o sientes la necesidad de complacer a la gente? Si la respuesta es sí, algo me dice que eres perfeccionista. Y como eres perfeccionista, supongo que tiendes a procrastinar, ¿no? También siento que sueles autosabotearte y todo esto porque le tienes miedo al fracaso y al rechazo. ¿Te identificas? ¿Le atiné? Ahora, la pregunta que muchos se hicieron después de que subí ese pequeño cuestionario a Instagram fue ¿Cómo lo supo? O sea, ¿cómo me leyó si no me conoce? ¿Cómo pasé de ser empático a tenerle miedo al rechazo y sobre todo, ¿qué hago para contrarrestar todo esto? Y es que no es ni un molde, ni una fórmula, sino un montón de factores comunes en los seres humanos por los patrones dentro de los que vivimos, que son consecuencia del otro o se acompañan mutuamente, ¿no? Así que como tantos lo pidieron, hoy, en este episodio, lo voy a ir desenredando. Porque aunque el resultado aquí haya sido una herida de rechazo, La empatía no desemboca en complacencia si no hay una falta de límites. El perfeccionismo no viene de la mano de la complacencia si no busca regular emocionalmente el entorno. Procrastinar no sería la norma si no nos diera terror empezar algo sin tener todas las herramientas y que eso terminara en desastre. Y autosabotaje para tratar de evitarlo y, por ende, entenderíamos que no existe tal cosa como el fracaso porque todo es una lección y el rechazo es parte de la vida. Muchas veces no tiene nada que ver con nosotros y, aunque sí lo fuera, es importante desarrollar el suficiente nivel de autoestima donde la crítica no nos perfore el corazón ni los halagos se nos suban a la cabeza porque entendemos que no somos para todo el mundo ni todo el mundo es para nosotros. La empatía, como les conté en el episodio 126, donde hablo de las diferencias que tiene con la compasión, es la capacidad de conectarse emocionalmente con los demás individuos porque permite reconocer, compartir y entender los sentimientos y los estados de ánimo de otros seres humanos. Las personas empáticas tienen muchas características positivas. Buscan comprender los sentimientos ajenos, escuchan activamente, procuran no juzgar al otro y respetar su sentir creando un espacio seguro y son conscientes, es decir, reflexionan sobre lo que dicen y hacen y cómo esto puede afectar o procurar las emociones del otro. Todo eso es muy bueno, pero ¿no les ha pasado que a veces quieren decir que no a algo realmente intransigente? O sea, ¿un plan porque estás cansado, una petición porque no tienes tiempo o porque no es tu responsabilidad y te preocupa demasiado que la otra persona lo tome mal o se enoje? ¿No has accedido a peticiones fuera de lugar o cosas que en verdad no quieres hacer buscando que no haya conflicto para preservar la paz entre comillas o caer bien? ¿O incluso has tratado de resolver los problemas de otras personas? Eso pasa cuando tu empatía y la habilidad de distinguir y conectar con las emociones de otros y tu compasión, o sea, el impulso de protegerles, no tiene límites y te deja de lado por poner el bienestar de otro por encima del tuyo. Por un lado, eso puede sonar muy desinteresado, pero nadie puede servir de un vaso vacío. Y aunque suena muy romántico dar todo sin esperar nada a cambio, la realidad es que el amor, la amistad y cualquier tipo de vínculo no solo tienen que ser mutuos, sino parejos. A ver, ojo, hasta donde se pueda, ¿no? Porque luego me van a decir, pero es que no se puede ser 50-50 o 100 y 100. No, no, a veces uno da 80 y la otra persona da 20. O sea, estoy hablando de que haya reciprocidad dentro de las fluctuaciones normales de la vida, ¿no? Pero no puedes estar en un lugar donde das todo y no recibes nada o donde tomas a todo el mundo en cuenta, pero nadie piensa en ti. ¿De dónde nace esto? Bueno, los últimos años ha cobrado mucha fuerza la teoría de los cuatro apegos. Seguramente han escuchado que la gente se pregunta por el tipo de apego que tiene. Es como una de esas palabritas de moda en redes sociales, ¿no? El tema central de la teoría del apego es que los cuidadores principales de esa persona estén disponibles y respondan a sus necesidades. Pensemos en un niño. Así permiten que este niño se desarrolle con una sensación de seguridad, sabe que puede confiar en su cuidador, lo que crea una base segura para que explore el mundo. Por ende, estas personas tienen una alta autoestima. Existen varios tipos de apego. Existe el apego seguro en el que una persona disfruta de la intimidad y cercanía dentro de una relación, no vive con la preocupación de que su pareja vaya a abandonarle, se siente correspondido en el amor y la amistad, en caso de ruptura acepta la separación aunque duela, pero al mismo tiempo pues le gusta compartir tiempo con sus amistades y su pareja aunque puede darles perfectamente un espacio. Sus padres estuvieron presentes, atendieron sus necesidades básicas y emocionales, le dieron libertad y soporte cuando llegó a necesitarlo. Por otro lado, está el apego ansioso, en el que la persona basa su felicidad en la relación, tiene terror a ser abandonado, necesita estar constantemente con su pareja y gasta energía emocional en pensar en la relación todo el tiempo, interpretar todo lo que la pareja hace y dice, tratando de anticipar motivos por los que algo pueda salir mal y siente que la pareja no le ama como cree que debería hacerlo. El apego ansioso o ambivalente está relacionado con la poca disponibilidad paterna y materna. Estos bebés sufren cuando sus padres se van y se sienten abandonados, entonces replican ese patrón con sus relaciones más adelante, por ende muchas veces suelen desarrollar dependencia. Está también el apego evitativo, que se muestra distante y frío, teme al compromiso, le cuesta expresar sus emociones, da demasiado valor a la independencia y autonomía personal y tiene relaciones superficiales porque siente que no puede ni debe depender de nadie. Este fue un niño pequeño que sufrió como lapsos prolongados de ausencia de sus padres. Entonces el niño aprendió a no depender porque si dependía o esperaba que esa persona regresara, pues era motivo de sufrimiento, ¿no? La dependencia es una fuente del dolor, entonces prefiere no depender para no exponerse a ello. En un futuro estas personas presentan una incapacidad de apoyar a la pareja durante los momentos estresantes porque les cuesta empatizar con sus pensamientos y sentimientos. Por último, tenemos el apego desorganizado. Las relaciones de este apego son extremas. Amor-odio, sumamente inestables, con altibajos emocionales y conflictos súper dramáticos. A veces parece que no hay conexión entre lo que hace y lo que siente y puede tener miedo a que le abandone. Le gusta intimar, pero eso implica confianza y al final es este círculo vicioso en el que me quiero acercar a ti, pero no me quiero acercar lo suficiente para que me vayas a lastimar, pero pues me da miedo que me dejes, ¿no? Los niños con apego desorganizado suelen ser esos niños demasiado maduros para su edad. ¿Han escuchado eso? Son esos niños que asumen un rol parental y cuidan de alguna forma a sus progenitores. Son esos niños que consuelan a sus padres, que acompañan a sus padres, que tratan de arreglar sus cambios de humor o ser tan perfectos y autosuficientes, ser ese niño que no se mete en problemas, que siempre tiene buenas notas, que no le representa una carga a sus padres, pues para mantener la paz. Debido a que el niño se siente, pues, consolado y asustado al mismo tiempo por sus padres, pues se produce esta confusión, ¿no? Quiero estar contigo, pero me da miedo que te enojes, pero hago todo lo posible para que no te enojes porque te quiero y te quiero cerca, ¿no? Entonces es un buen niño que vive estresado y buen niño, les digo, entre comillas, ¿no? Es este good boy o good girl como ejemplo de que todo esté bien. Ahora, personas con apego seguro suelen tener una alta autoestima, como les dije antes, un sentido de confianza en sí mismos, pero en el caso del apego ansioso y desorganizado, estas personas suelen pensar que necesitan ganarse el respeto, la aprobación y sobre todo el amor de las personas que necesitan ser merecedores, ya sea siendo buenos o siendo útiles y se sienten responsables de las emociones de las personas que los rodean. El otro día alguien me preguntó, ¿sabes qué significa cuando al hacer un plan piensas en que sea conveniente para todos? ¿En no incomodar? ¿En anticipar que se necesite lo que se necesite para que todos estén bien? ¿En no verte pedinche o desconsiderado o lo que sea? Que te sientes responsable de su mundo emocional, que estás buscando ser útil y tener todo bajo control porque eso parece seguro tanto para ti como para los demás y ahí es donde entra el perfeccionismo. Cuando somos empáticos sin límites porque por ser ansiosos o tener un apego desorganizado buscamos complacer para no ser abandonados, juzgados, criticados, heridos de cualquier forma, pues buscamos ser perfectos. Ahora, me gusta mucho como lo expresa Brené Brown que dice que el perfeccionismo es en su esencia un intento de conseguir aprobación porque la mayoría de los perfeccionistas han sido educados recibiendo cumplidos, lo que en algún momento los lleva a adoptar un sistema de creencias muy peligroso que dice yo soy lo que consigo y que también lo hago y por ende eso nos lleva a pensar que si parezco perfecto y lo hago todo perfecto, puedo evitar o minimizar el dolor, la vergüenza, la crítica o la culpa. Y ahí viene la procrastinación, por eso procrastinamos. Procrastinar es dejar pasar el tiempo antes de empezar una tarea porque cada que vamos a empezar dudamos y sentimos que no tenemos las herramientas suficientes para hacerlo bien y no queremos lidiar con la falla que implicaría equivocarnos porque tenemos una baja tolerancia a esos sentimientos que el suzodicho fracaso, entre comillas, detona. Entonces nos autosaboteamos. En lugar de confiar, de creer tanto en nosotros mismos como en nuestras habilidades o nuestra capacidad de aprender en el proceso que es literalmente la única forma de hacerlo, optamos por no hacerlo, por encontrar una excusa, por no salir con esa persona, por no aceptar esa cita o no ir a esa entrevista de trabajo o a ese casting o a lo que quieras o en caso de hacerlo pues buscarle tres pies al gato, ¿no? O sea, no me quedé con este papel, porque seguro iban a castear a alguien súper famoso. No, no, no. O sea, es que ese trabajo me exigiría muchísimo y no me siento en un momento de mi vida ahorita como para lidiar con eso. Salí con esta persona pero sonríe raro. O sea, no sé. Siempre hay como una excusa que verdaderamente es hasta cierto punto un poco ridícula a veces, ¿no? Pero se siente muy real y es algo que usamos para justificarnos ese autosabotaje. En el fondo, la realidad es que nos angustia fallar. Nos angustia que nos dejen. Nos angustia que nos critiquen, que nos lastimen, que encontremos una razón que evidencie que no somos perfectos o que no fuimos lo suficientemente buenos o atractivos o cualquiera de esas creencias tanto para un trabajo como para una relación. El perfeccionismo está correlacionado con la depresión, la ansiedad, la adicción, el miedo al fracaso, a cometer errores y a no cumplir con las expectativas de las personas. Y pues nos mantiene fuera de cualquier tipo de oportunidad porque suponen un riesgo. Creemos que el perfeccionismo nos mantiene a salvo cuando en realidad no permite que el mundo nos vea y nos congela. Entonces, no es el camino que nos conduce a nuestros dones y a nuestro propósito, es lo que nos paraliza y nos priva justo de encontrarlos y cosecharlos. Nos priva de vivir un amor bonito, de encontrar nuestra pasión, de aprender, tomar riesgos y vivir, que pues de eso se trata la vida, ¿no? Es el camino que creemos que nos va a salvar del rechazo. Pero el perfeccionismo es la profecía autocumplida de nuestros miedos más profundos, esa que nos confirma que en efecto las cosas no salieron como creíamos porque no somos suficientemente buenos o porque no nos aventamos, porque las cosas no estaban bien y nosotros ya sabíamos que no iban a funcionar. Pero todo esto es una cascada de creencias que conviven mutuamente y hay que ir desbaratando por partes. Tu apego ansioso donde te pegas como lapa y dependes emocionalmente de otra persona hace que no veas más allá de tus miedos a la persona que eres, lo que tú sientes, lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Tu apego desorganizado pone también toda la importancia en lo que otras personas necesitan y te dice que es tu deber solucionarlo. En ambos casos han y por consecuencia has rechazado tus necesidades y emociones pasándolas a segundo plano, lo cual te ha hecho pensar que no son importantes y como no son importantes pues no hay que comunicarlas y por otro lado si no puede ser perfecto pues para qué intentar lo que sea que se te presente, ¿no? Entonces respondiendo a la pregunta que me hacían de cuál es la solución o qué hago, la solución es trabajar tu sentido de identidad. Aquí hablamos de muchos factores y de muchas cosas que sí derivan en este caso en una herida de rechazo pero también por sí solas hay que trabajarlas, ¿no? Hay que trabajar nuestro autoconcepto. ¿Cómo le pongo límites a mi empatía? Sería el primer punto. Volviéndome consciente de mis necesidades. Roberta, es que ¿cuáles son mis necesidades más allá de lo básico? Pregúntate ¿qué necesito para estar bien? ¿Qué necesito para estar en paz? ¿Qué necesito para sentirme bien física, mental, emocionalmente? ¿Qué necesito para que mis amistades funcionen? ¿Qué necesito para que mis relaciones funcionen? ¿Hay algo que tenga que decir que quiera decir que no haya dicho? ¿Hay algo que tenga que hacer? ¿Hay algo que tenga que evitar que dejar de hacer que cambiar? Y antes de que te invada ese sentimiento de ¿quién soy yo para pedir, expresar, merecer esto? Recuerda que una base importante del autoconcepto es el merecimiento. Mereces cosas buenas. Mereces respeto. Y con esto no te estoy diciendo que manifiestes en plan universo, mándame todo lo bueno de la vida porque me lo mereces. O sea, mereces amor. No te estoy diciendo que no trabajes por ello, obviamente, pero honrar tu existencia implica no negarte de lo bueno que tiene la vida para ofrecer y que tienes tú para ofrecerle al mundo. Entonces, escribe eso que necesitas. A lo mejor es, híjole, es que he estado guardando esta molestia con mis papás o con mi pareja o tengo esta amiga que hace estos comentarios que no me gustan. Escribe lo que necesitas para estar bien, para que tus relaciones funcionen, para que no tengas esos rencorcitos y esas cosas adentro. Y actúe en consecuencia. Pregúntate ¿esto cómo me hace sentir? Necesito descansar, entonces declina la invitación. Necesito expresar incomodidad porque si no voy a guardar este rencor. Necesito un momento a solas o necesito un abrazo, necesito hablar de algo o necesito olvidarme de ello por un rato y tener un minuto de silencio. ¿Qué necesitas? Eso te ayuda a ponerte como prioridad a cuidar de ti, a proteger tu paz mental, tu bienestar físico y emocional y esa conciencia sobre ti mismo te lleva a ser muchísimo más compasivo contigo porque nos han enseñado que tenemos que martirizarnos y que tenemos que ganarnos ¿no? con base en ser súper desapegado de nosotros mismos el respeto y el amor y una buena vida sacrificándonos, siendo sacrificado, sacrificándonos a nosotros mismos porque todo allá afuera esté bien. Pero no, tiene que haber un balance, tiene que haber límites. Ahora, el perfeccionismo es difícil de erradicar pero cuando asumes que todos somos humanos, sé que suena muy cursi, pero que la perfección no existe y que la vida está pasando antes, durante y después de lo que consideras perfecto porque no empiezas a vivir cuando llegas a eso que querías. A veces no llegas pero todo el proceso, todo el crecimiento o la falla o el dolor o la felicidad que te causó ir por ese camino o todo ese aprendizaje es vida. Por eso, por eso este lema de libre y loca de la vida es para dejarla vivida y no perfecta porque si esperas dejar la vida perfecta no vives, te paralizas, tú tienes que vivir y todo este amplio espectro de emociones y situaciones es la vida. Desde esa creencia te dedicas a vivir y vivir es aprender en el proceso. Siento que admiramos a la gente y pensamos que no les costó trabajo llegar ahí o que les costó trabajo pero como que no tomamos en cuenta lo que realmente implica eso, ¿no? Y al final nadie nace sabiendo y todos aprendemos en el proceso todo el tiempo y todos nos sentimos gran parte del tiempo o no sé si es algo muy de los 20s, 30s pero como impostores un poquito te sientes como un adulto no tan adulto, ¿no? Muchas veces pero es un proceso son muchos procesos de que las cosas no salgan como queremos por ende lo único que podemos hacer es avanzar e intentar y no quita el dedo del renglón como estés como te sientas con lo que tengas es decirle adiós al perfeccionismo es dejar de procrastinar porque procrastinas porque quieres ser perfecto porque tienes esa idea pero solo vas a lograr un nivel de maestría sobre las cosas si lo intentas y lo haces y te das cuenta de dónde lo tienes que trabajar entonces literalmente te tienes que aventar yo ahora cuando quiero procrastinar digo como no ya mejor me siento y lo hago y sale, ¿no? es tomar el riesgo y si vas a perder pues pierde porque lo intentaste y no porque dejaste pasar la oportunidad así es como te despides del autosabotaje al final para bien o para mal las situaciones las emociones los escenarios son tuyos aunque haya sido un fracaso es tuyo abrázalo todos fracasamos por último el rechazo eso que nos marca a todos y lo que más miedo nos da el rechazo es parte de la vida sí sé que duele sé que causa mucha angustia sentirse observado y señalado pero curiosamente nunca es la gente a la que le está yendo mejor que a ti la que te critica ¿te has dado cuenta? un hater jamás critica desde un pedestal y la gente que está donde quieres estar que ha pasado por donde estás pasando que sabe los retos que implica embarcarse en el camino de llegar a algún lado nunca se va a burlar de ti un creador de contenido no se va a burlar de ti porque te estés grabando un deportista no se va a burlar de ti porque salgas agotado del gimnasio después de tu entrenamiento saben que hay un proceso entonces abraza ese proceso el rechazo emocional es sumamente doloroso pero alguien me dijo una vez que el rechazo es redirección y en el momento se me hizo muy cursi no lo quiero romantizar pero sí entiendo que cuando algo no encaja es mejor no forzarlo y si eres fiel a tu esencia y a tus valores e intereses inevitablemente van a orbitar en tu dirección personas similares o sea es un ejemplo si tú dejas de tomar pero todos tus amigos toman y crees que te vas a quedar sin amigos porque ya no empatas ¿qué es lo que te interesa en este momento? a lo mejor dejaste de tomar porque empezaste a correr ¿no? y nadie de ese grupo quiere acompañarte a correr pero te metes a un club de corredores si te gusta la pintura entra a un curso en esos lugares vas a encontrar personas similares no porque no todo el mundo está en la misma página que tú significa que estás mal tampoco significa que ellos estén mal simplemente tu evolución te lleva yo siempre digo que a una cima diferente a veces vas creciendo con la gente vas en la misma cima pero después sus procesos los llevan a cimas diferentes a montañas diferentes no es que estemos mal es que la gente cambia todos evolucionamos y en cada etapa pues si estamos abiertos encontramos gente en sintonía solo tienes que abrirte a la oportunidad pero no pues te olvides de hacerlo desde tu centro bien arraigado en ti y eso viene desde arriba desde lo de la empatía desde lo de los apegos desde preguntarte cuáles son tus necesidades desde desmontar estas creencias arraigadas del perfeccionismo me explicó porque cuando vas quitando todas esas creencias impuestas y te vas descubriendo en el proceso puedes arraigarte y puedes confiar en ti y entonces te das cuenta de que en lugar de procrastinar mejor te avientas y entonces te haces cargo de ese fracaso entre comillas o te haces cargo de ese éxito y eso te dice que eres capaz de hacerlo y entonces crees en ti y entonces te abrazas a ti mismo entonces de eso se trataban un poco esas preguntas de que se dieran cuenta de con qué se identificaban y como siento que cuando hablamos de crecimiento personal creemos que son un problema por aquí y un problema por acá y una inseguridad por aquí y otra por acá pero a veces son muchas inseguridades y muchos factores que conviven juntos a veces son consecuencias uno del otro pero aquí el punto es tienes que sentarte y reflexionarlo y a veces hacerte estas preguntas lo que pareció un video de un minuto a mucha gente le llamó la atención porque mucha gente se preguntó cómo es que esta persona describe cómo me siento porque a lo mejor no te habías sentado a pensarlo no eras consciente entonces creo que más allá muchas veces de consumir contenido o de leer otro libro o de sentarte y hacer ese trabajo eso es lo que vamos a hacer en la suscripción de Instagram entonces si no se han suscrito y les interesa no solamente hablar de estos temas sino trabajarlos la suscripción les va a incluir mensual una masterclass de 45 minutos con ejercicios y herramientas puntuales para que puedan en su tiempo libre o cuando quieran desarrollar un poquito más estos puntos independientemente de eso espero que este episodio les haya gustado y sobre todo que les haya dado claridad si es así y aún no lo hacen por favor tómense un minuto para darle seguir a este podcast donde lo estén escuchando y si lo están viendo en YouTube suscríbanse aquí abajo muchísimas gracias por escuchar muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad les mando un beso enorme bye bye esto fue Libre y Loca nos vemos la próxima semana les mando un beso grande bye bye un beso grande Gracias por ver el video.